Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a contar mi experiencia actualizada estudiando en la UOC, mis aprendizajes, mis conocimientos, por qué estudié en esa universidad, por qué la elegí, si la recomiendo o no. También les quiero contar qué ha pasado después de la obtención de mi título, porque es que me han llegado muchas preguntas, me siguen llegando preguntas e inquietudes a través de mis redes sociales y de los otros videos del canal donde hablo de e-learning y de esta universidad. Entonces quiero aprovechar de una vez para responder algunas de esas inquietudes. También quiero darle las gracias a la UOC por tenerme en cuenta para hacer esta colaboración. Antes de avanzar con el tema principal del video, para mí es súper importante motivarlos e invitarlos a seguir superándose, a seguir avanzando, a seguir estudiando para estar actualizados, porque el mundo cambia constantemente y debemos estar siempre a la vanguardia para asumir con éxito, para asumir de la mejor manera todos los retos que la sociedad nos impone. Estudiar en línea no es para nada fácil, requiere de mucha disciplina, de mucha constancia, perseverancia, organización y autogestión de las emociones, porque hay que luchar con esa frustración o ese deseo cuando quieres tirar la toalla, esas ganas de rendirte y también de buscarle solución a los problemas cuando se te presenten. Ese hábito de entrar a la plataforma todos los días, de avanzar en las tareas, de avanzar en las actividades, de leer, de buscar la información, es algo que debes desarrollar, es algo que debes crear, es disciplina básicamente. Y cuando no entiendas algo, cuando no comprendas algo, debes tener la iniciativa también para preguntar, para buscar las respuestas, y esto todo de forma virtual. La UOC es una universidad 100% en línea, una universidad que me permitió a mí aprender y desarrollar esa disciplina, esa organización, para poder alcanzar este logro que ha sido tan importante para mí, el logro de ser Magíster en Educación y TIC y Learning, que fue el máster que yo escogí con ellos cuando estudié. Ha impactado positivamente mi vida, porque ustedes saben que yo soy docente, estoy ejerciendo mi profesión, adicionalmente estoy compartiendo todos esos conocimientos adquiridos, no solamente en la institución educativa donde yo laboro, sino también a través de los tutoriales que ustedes ven que yo subo a este canal. Este es el máster que yo estudié, se llama Máster Universitario en Educación y TIC y Learning. Ese máster consta de 60 créditos, de los cuales 24 son troncales, o sea que son generales, y 36 se orientan a la especialización. Yo escogí la especialidad en docencia universitaria en línea, pero cabe aclarar que existen otras como dirección y gestión del e-learning, diseño tecnopedagógico para la educación y también investigación en e-learning. Todas estas son optativas. Y bueno, lo mejor es que tú puedes escoger esta línea de investigación o de profundización según tu proyecto de vida y según lo que quieras para este. Cada asignatura tiene seis créditos. Yo matriculaba 12 créditos cada semestre, es decir, dos asignaturas. Sin embargo, uno es libre de matricular más o menos asignaturas durante cada semestre. Esto implica que puedas terminar a un ritmo mucho más rápido. Si quieres terminar en menos tiempo, lo puedes hacer, pero también eso implica muchísima más responsabilidad, muchísimas más tareas, muchísimos más compromisos. Y también a la hora de hacer el pago de la matrícula, pues obviamente esto se sube más. Pero esto ya va de acuerdo a tus necesidades particulares y al ritmo que tú decidas o elijas estudiar. Entonces me encanta porque la UOC te da esta libertad de poder manejar tu ritmo y poder organizarte según tus preferencias y necesidades. Yo escogí la UOC porque es una universidad 100% en línea, porque en su modelo pedagógico el aprendizaje se centra en el estudiante y porque adicionalmente tienen algo muy interesante y es que te asignan un tutor, una persona que te acompaña, que te guía durante todo el proceso. Si tenía dudas, si tenía alguna inquietud, yo aclaraba todas mis dudas escribiéndole a mi tutor, que era la persona que estaba conmigo. Eso a mí me parece muy importante porque eso genera cierta tranquilidad. Ese acompañamiento genera también esa seguridad, sobre todo cuando uno se inicia en un proceso completamente diferente, en una modalidad completamente desconocida, o por lo menos eso era para mí en aquel entonces, porque era nueva, porque no conocía y porque el proceso de adaptación se hizo más llevadero con la compañía de esta persona. Otro de los puntos fuertes que a mí me gusta resaltar es la calidad de los materiales, los materiales educativos. Se nota que hay gran trabajo detrás de ellos, una gran investigación al momento de elaborarlos para luego poderlos compartir. Además, desde que uno inicia, ya uno conoce todo el programa, el cronograma de actividades a través de una línea de tiempo donde uno puede observar las fechas de las entregas, cómo está distribuido a nivel de tiempo cada una de las actividades. Y esto es bastante positivo para las personas que nos gusta organizarnos, porque yo desde el principio ya sabía qué tenía que hacer y qué tenía que entregar y cuándo y en qué momento. Entonces esto es bastante, bastante útil. Adicionalmente, otro de los aspectos bastante positivos es la plataforma. Ellos tienen una plataforma propia. Es bastante práctica, intuitiva, fácil de usar y bastante estable. Por lo que al momento de tu familiarizarte con ella, ya sabes exactamente dónde se encuentran ubicadas las cosas y puedes acceder a lo que necesitas. Una vez yo terminé mis estudios académicos, pude hacer la gestión para que me entregaran el documento subsitorio de título. Es un aval para poder adelantar gestiones administrativas en la Secretaría de Educación, en la cual me desempeño como docente, para hacer todo el protocolo de nombramiento, etcétera, etcétera. Y pues realmente al hacer esto, pude hacerlo con mucha satisfacción. Esto a mí me cambió la vida. Pero luego a los pocos meses, o sea, realmente fueron como seis o siete meses al tiempo, pues me llegó mi título oficial, o sea, mi diploma. Lo tuve que ir a reclamar a la Embajada Española en Bogotá. Tuve que desplazarme hasta allá para poderlo reclamar. Pero también se puede reclamar en las oficinas de la UOC. La UOC también ofrece becas y ayudas. Aquí les estoy compartiendo la página donde se pueden informar acerca de las becas y esos beneficios que pueden recibir si están muy pendientes. Porque, por ejemplo, para Latinoamérica ofrece becas para estudiantes de Perú, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia y de otros más. Este enlace se los voy a dejar en la descripción. Como ya les había dicho, la UOC cuenta con oficinas en México y en Bogotá. Para que las personas puedan acercarse, recibir orientación, asesorías, aclararles dudas, etcétera, etcétera. Imagínense que cuando yo empecé a estudiar, esa oficina todavía no existía. Cuando yo recibí la noticia, me puse súper feliz porque iba a tener un respaldo adicional para todos los procesos que hay que hacer. Y si yo en algún momento llego a ir, llego a viajar y conocer la oficina, que me encantaría y me han dicho que tengo las puertas abiertas allá como ingresada que soy, pues obviamente les voy a compartir la experiencia para que conozcan también. Cabe mencionar que la UOC a través de su historia y toda su trayectoria ha tenido diferentes premios y reconocimientos, como por ejemplo en excelencia en e-learning, en investigación, en responsabilidad social, en trayectoria. Aquí en esta página están algunos de los más representativos, pero si quieren ver un poco más, también les voy a dejar el link para que puedan observar. Una de las experiencias más significativas con la UOC es cuando me invitaron al encuentro de UOC Alumni en Medellín. Esto se realizó en marzo de 2018 y pudimos asistir por motivo de la inauguración de la oficina en Colombia. Aquí, por ejemplo, estoy yo con el micrófono en la mano, toda empoderada hablando. Acá hay más fotos de este evento. Aquí estamos todas las personas que asistimos a esta invitación, el rector, y bueno, fue bastante bonito poder participar y asistir. Es un recuerdo que de verdad me siento muy contenta de haber podido participar y que hayan venido acá. O sea, que después de tantas experiencias virtuales se hayan materializado de forma real o presencial. Me emociono. También les cuento que de la oficina de la UOC en Bogotá, el año pasado me contactaron para hacerme una entrevista donde me pedía mi opinión y puntos de vista acerca de la transición que tuvimos que vivir los docentes en medio de la pandemia. Los invito a leer esta nota. Les voy a dejar el link en la descripción. Y gracias a todos los conocimientos adquiridos en el máster, pude contribuir a mi comunidad educativa en todo este proceso de la educación virtual. Y esto generó que la alcaldía de Itagüí me reconociera como maestra de vida 2020. Y esto ha sido también para mí una motivación gigante, gasolina pura para seguir haciendo las cosas bien. Para finalizar, nos sobra invitarlos a que sigan estudiando, a que sigan capacitándose, a que sigan formándose. Yo les digo que de verdad vale la pena. Siempre marca tu vida en un antes y un después. Te ayuda a superarte grandemente. Adicionalmente, yo les recomiendo la UOC por si tienen dudas, porque el modelo pedagógico, la calidad humana, la plataforma, los materiales, toda la metodología ha sido para mí bastante significativa. Ha sido un proceso enriquecedor y ha cumplido también con todas mis expectativas. Abajo les voy a dejar un link para que amplíen la información y conozcan más de la UOC, específicamente si me estás viendo desde Latinoamérica, para que puedas tener más información sobre los programas, la metodología, entre otras cosas más. La UOC en el año tiene dos plazos de ingreso, de febrero a marzo y de septiembre a octubre. Si quieres resolver dudas adicionales, abajo están los comentarios. También te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos interactuando por allá. Pero no olvides de revisar los otros videos del canal, ya que tengo una lista de reproducción donde toco temas más específicos que te pueden interesar. El trabajo de grado, el trabajo final del máster, el proceso de convalidación, entre otros temas más. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Déjame abajo en los comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.